Ante todo, una gran responsabilidad, un honor también, obviamente, el reconocimiento de los restantes decanos que conforman el Consejo Nacional de Cano de Ciencia Veterinaria. Esto ocurrió en la ciudad de General Pico La Pampa, que fue sede de la última reunión del Consejo, y bueno, había renovación de autoridades, y en esa reunión se definió proponer como presidente al decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Litoral, que tiene la sede en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, y me proponen a mí también para acompañarlo como vicepresidente. A partir de ahí, la idea es continuar con la metodología de trabajo que tiene el Consejo. La idea siempre fue trabajar en conjunto, buscando ideas y propuestas y proyectos que sean abarcativos, porque años atrás, varios años atrás, por ahí uno veía que estos consejos trabajaban aislados, o sea, los decanos en forma personalizada, y sobre todo los que estaban más cerca de Buenos Aires, donde están las ventanas donde uno por ahí tiene que ir a golpear para conseguir financiamiento de un proyecto, eran los que por ahí se veían más favorecidos. Pero desde hace varios años ya la metodología de trabajo es distinta, se generan en el Consejo de Decano propuestas, como te decía, abarcativas, y así surgió, por ejemplo, lo que fue el financiamiento para el funcionamiento de los hospitales de escuelas. De todas maneras, bueno, un poco la función que tienen los consejos es el nexo y aunar necesidades en general para ser presidentas a nivel ministerial y lograr de esa manera seguir mejorando la calidad educativa en todas las unidades académicas.